Hola, Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Aqua y adivinen qué, estamos en Build A Bear. Estoy muy emocionada porque vamos a ser un oso. Espero que lo disfruten estos juegos, juguetes y coleccionables. Juego Amigos, me encuentro con Elena. ¿Cómo estás, Elena? Está bien, ¿y tú cómo estás? Ay, muy feliz porque ella, tú me vas a ayudar a ser un osito. Claro que sí, ¿ya conoces la tienda? ¿Ya habías venido antes? Pues sí, ya había venido, pero veo que tienen muchas cosas nuevas y eso me encanta. Vamos a ver qué es lo que tienen. Ahorita nosotros estamos de estreno con la franquicia de Star Wars, con Eevee de Pokémon, con Sonic, con los Trolls. Y también tenemos ositos cariñositos, Frozen, La Bella, que también se estrenó y la verdad fue un éxito. Y los Ponies, y también estamos con los Promise Pets, están muy bonitos. Y también tenemos a las Honey, las Honey y los ositos básicos de Build Aver. Ay, qué padre. Las Honey están muy padres igual que los Promise Pets porque tienen su propia aplicación con las cuales tú puedes jugar con ellos, puedes interactuar, puedes, por ejemplo, con las Honey, puedes cantar, puedes, este, puedes jugar con tu niñequita, meterte a la aplicación. Y solamente son para los peluches que tú compras, son específicamente para ellos. Esa aplicación la descargamos, ya sea en tableta, en la tablet o en lo que sea, en celular y ahí podemos jugar. Sí, claro que sí. Guau, qué increíble, pues ya al ratito veremos cómo es eso. Y voy a escoger mi, yo quiero, de esta línea. Honey Girls, ¿qué tal, eh? Se ve que está súper bonita y es... ¡Ay, está! Un conejito, miren qué hermoso. Tiene nombre, ¿no? Cada una tiene su nombre. Sí, viene la etiqueta. A ver. Risa. Risa. Aquí está, se llama Risa. Ay, qué bonita. Pues, ¿me ayudas, Elena? Sí. Sí. Voy a mostrar los sonidos que nosotros tenemos. Estos son los sonidos predeterminados que tú le puedes poner a tu peluche para cada vez que lo abraces, te diga algo. O también tenemos este hermoso aparatito, el cual te sirve para tú grabarle algún mensaje a que te diga, no sé, para tu novio, para tu mamá, para alguien muy especial. Pero nosotros lo grabamos ahorita y ya, no se puede cambiar. Lo que grabas ahorita ahí se queda. Ahí se queda, exactamente. Mira. Cuando está en rojo significa que está grabando, ¿vale? Hola, Juego Amigos. Hola, Juego Amigos. Ay, qué padre. Ay, pues, eso estaría muy bonito, ¿no? Para que Risa dijera, Juego Amigos, ¿cómo están? Eso estaría genial. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, pláticame. Tenemos este, de I Love You. I Love You. Una canción de Feliz. En el birthday bear, happy birthday, happy birthday to you. El de I Love You, por favor. I Love You. Ay, qué coquetas, oye, muy bonito, ¿eh? Sí. Por ejemplo, también, estas son las canciones. Esas son especiales de Honey Girls. A ver, vamos a ver este. Es genial tener un nuevo amigo como tú. Es muy chato. Es genial. Es genial. O sea, es ahí la canción. Exactamente. La que ellas también cantan y todo. Ay, pues, ese estaría muy bonito también. Pues, yo creo que ese. Ese me gustaría mucho. Sí. Ay, qué emoción, ¿verdad? A ver. ¿Y aquí qué es lo que sigue, Elena? Ajá. Vamos a ponerle el nombre a la etiqueta. Ok. Muy bien, Elena. Me vas a ayudar a rellenar al mejor amigo de peluche. Ajá. A ver. ¿Aquí lo sostengo? Exactamente. Y me vas a ayudar presionando el pedal, ¿ok? Ajá. ¿Lo voy soltando o así? Así, ¿está bien? Sí. ¿Cuántos peluches tienes de aquí, Agua? De aquí, híjole. Pues, tengo otro conejito. Y que es como moradito y con muchas manchitas. Ya lo estaremos mostrando ese cuál es. Y este, que estoy fascinada con este, Honey Girls. Está padrísimo eso. Agua, ¿y sabías de que hacemos fiestas de cumpleaños? No, no sabía. Wow, a ver, explícame, ¿de qué se trata? Estamos dentro de la tienda. Todos sus amiguitos se llevan un peluche a casa y puede traer algún pastel, alguna gelatina para convivir con ellos. Se ponen muy, muy divertidas las fiestas. Y también tenemos convenios con, por ejemplo, Chili's o Johnny Rockets. Con Chili's es el 10% de descuento y con Johnny Rockets el 15% de descuento. Para venir a festejar su cumpleaños aquí. Aquí sabemos cuándo lo hicimos y todo. Exacto. Para cuando cumpla el año, venir. Exactamente. Ay, qué padrísima idea, me encanta. ¿Dónde vas a querer que quede? ¿Puede quedar en su manita, en su pancita? En su manita. Ok. O en su pancita. En su pancita, sí. Y ya después proseguirás a elegir el vestuario, ¿verdad? Ah, bueno. Yo te voy de emoción. Un gran abrazo a Conejita para que me digas si te gusta o quieres que le saque tantito relleno o le pongo más. Ah, me gusta. Me gusta. Sí, sí, está bonito. Sí, me gusta. Muy bien. Ay, qué bonito. Ajá. Un corazón de tela. Ok. Este corazoncito lo vas a frotar en tu frente para darle mucha, mucha inteligencia. Por tus bracitos para que siempre te pueda dar muchos, muchos, muchos abrazos. Por tus piernitas para que pueda ir contigo a todos lados. Y cerca de tu corazón para darle mucho amor, ¿ok? Lo vas a colocar en tu nariz, vas a cerrar tus ojos y vas a pedir un deseo. Muy bien. Para que ese deseo se cumpla, vas a agarrar y vas a ir corriendo hasta la entrada y de regreso te vas a venir brincando con un pie, ¿ok? Ay, con... ¡Wow! Muy bien. A ver, ahí voy. Con el corazón. Sí, exactamente. Corriendo por allá. Corriendo, corriendo y de regreso brincando con un pie. Corriendo, 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 corriendo. Corre, corriendo. Muy bien. Brincando, 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 brincando. ¡Bien! Muy bien. Vas a dar una vuelta en tu lugar. Ajá. Un salto muy, muy alto. Y le vas a dar un grande beso a ese corazón, ¿ok? Vamos a meterlo. ¿Ven? Un salto muy alto. Listo. Muy bien. Ahora ya se lo vamos. Ajá. Es para que puedas llevártelo a casa. Ah, muy bien. Ahorita ya lo están cosiendo. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo es esta experiencia siempre que con los niños? ¡Qué hermoso ha de ser! Sí, porque los niños se alegran mucho. Hacen, bueno, por ejemplo, corren. Y les da mucho gusto porque, por ejemplo, también cuando se llevan a Sonic o así, dicen, no, pues yo soy muy rápido como Sonic y se pueden a correr y todo. ¡Claro! Sí. ¡Ay, qué hermoso! Vengan a Build a Bird. Esta experiencia está increíble. Y la ventaja que tienen estos ositos es de que si no se le hacen ácaros, ¿por qué? Porque si los vas a lavar, lo puedes traer. Nosotros le sacamos el relleno, te lo llevas a casa, lo lavas de preferencia a mano y lo vuelves a traer para rellenar. Y eso no tiene ningún costo. ¡Ay, perfecto! Está increíble porque, bueno, los niños, por ejemplo, o a veces se nos puede llegar a caer y se puede ensuciar. Y está perfecto eso porque ya no lo echas a perder, ¿no? Eso está increíble que nos digan cuáles son los cuidados para que estén en perfectas condiciones. ¡Ay, miren! Sus orejitas tapan sus ojitos, pero aquí está. ¡Ay, qué bonita! Mira, también lo voy a meter en su pedido, ¿ok? ¡Ah, ok! Este código es por si Risa se llega a perder y alguien lo encuentra y lo regresa a la tienda, nosotros te marcamos para que puedas venir por ella. Por eso es importante que ahorita le hagas su acto de nacimiento, ¿ok? ¡Wow! ¡Ay, estoy muy emocionada! Es como tener un bebé. Exactamente. Y mira, también te voy a mostrar estos corazoncitos que la ten... Estos sirven para cada vez que le abraces, sientas como su corazón palpita. ¡Ay, qué hermoso! Sí, se siente aquí la palpitación. ¡Ay, qué bonito! Ese también se puede meter. Exactamente. O sea, puede ser como el que ya metimos, que tiene la música y aparte puede ser este. Exactamente. ¡Ah, ok! También le puedes agregar algún aroma. Tenemos lo que es el de lavanda. Huelen muy rico y también cada vez que lo abrazas... ¡Ay, qué rico! Y entonces también se mete y ya. ¡Wow! ¿El de chicle? A ver... ¿Este es de chicle? ¡Ay, wow! El de chicle es el mejor. Y también tenemos el de dulce. ¡Ay, interesante! Para que huelan súper lichos. Exactamente. Mmm, de dulce. Uf, entre chicle y dulce están perfectos, ¿eh? Sí, huele delicioso, ¿eh? Sí, más se llevan ajá dulce y chicle. ¡Wow! Sí, claro, es que están deliciosos esos sabores. Muy bien. Pues está padrísimo eso. O sea, hay de todo aquí. Puede que lleve algún mensaje especial de los que ya están hechos o uno grabar un mensaje especial para un regalo estaría padrísimo. Muy, muy padre. Y también, por ejemplo, vienen a pedir aquí que sean sus novias o vienen a darle un mensaje de feliz cumpleaños a su mamá o las mamás a sus hijos para cuando están lejos de ellos, pues les dejan un mensaje y ya, cada vez que se van, tienen ese recuerdo de su mamá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me da mucha emoción! Y si, vamos de este lado para que te puedas bañar. ¡Ah! ¡También bañar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emocionante! A ver. Mira, tú con esta en la tienda. ¿Aquí? Exactamente. Ajá, ¿así? Sí. Ok. Lo vas a cepillar por todo su cuerpo y vas a pizarre el pedal también. También piso el pedal. Mientras cepillo. Exactamente. Ok. Miren. Y sí, se ve súper diferente. El cepillito, vean aquí. ¡Wow! Ahora por acá, este brazo. Aquí la volteo. Y listo. Muy bien. Este es de este lado. Ajá. Mira, te comento que toda la ropa le queda a todos los peluches. Tenemos también algunas promociones como dos por uno, que es toda la pared que está ahí. Todas estas ropitas también se las podrías poner a tu conejita. Por eso toda la ropa es del mismo tamaño, al igual que los peluches, para que le puedas poner lo que tú quieras. Eso está perfecto, porque, bueno, quieres uno en especial, pero si no quieres el vestuario que ella debería tener, pues puedes poner el que sea. Ay, está genial, Liz. Mira, aquí están todos los vestuarios de las Honey, para que puedas escoger el que más te guste. Ya llegó la hora. ¡Ay, me está emocionante! Ay, miren, creo que este. ¿Por qué será? ¿Ustedes saben por qué? Ah, miren. Pues sí, da tonos. Tiene un tono aqua. Me gusta. Sí, unos zapatitos para que puedas llevártela también. Zapatitos. Son estos tres. Yo creo que este va a estar brillante, deslumbrante. A ver, sí, este. Muy bien, pasa a este lado. Ajá. Bueno, vamos por acá. Eso está súper bien. Por aquí. Ay, estoy muy emocionada con Honey Girls y con Risa. La conejita preciosa. ¿Qué sería? Bueno, no importa, ¿verdad? El orden primero esta. Ok. Ay, va a quedar muy guapa. Aquí está. Listo. Bien. Ahora este. Es como cambiar un bebé. Listo. Ya quedó. Ahora sí. Ajá. Y también recuerda que le puedes agregar, no sé, alguna de ademitas. De acá. Algunas lentes. Ajá. Bueno, todos los accesorios le quedan con la conejita. Porque ya puedes venir, ponerle algo, agregarle unos lentes. Ah, ¿y a poco? A ver, los lentes, ¿los puedes enseñar? Guau. Miren nada más. Hay de todo aquí. Qué increíble. Los lentes, bueno, jamás me imaginé eso. Y vean aquí. Hay de todo. Sí. De todo. También tenemos tablas de surf, para la nieve, cascos, rodilleras. Ay, sí. Oye, no podía faltar. Sí. Miren. La guitarra. ¡Uh! Color aqua. La de la chinta. Ajá. Y tiene un brochidito en la parte de abajo, al igual que la guitarra. Ah, también como velcro. Exactamente. Y ya nada más la pones y se la acomoda. Ay, miren. Aquí ya está. Y mira, tiene un botoncito para que... Y suena. Ay, es muy rocker. Guau. Y aparte que ya tiene para hasta acá, ¿no? Cantando y con la guitarra. No, bueno, yo voy a estar cantando con risa todo el tiempo, ¿eh? Sí, miro. Y luego... Una para hacerle su acto en la chinta. Ajá. Tú vas a empezar con tu penejita. Sí, claro. A ver. Ok, tú dime. Y ahora, voy a pasarle etiqueta por esta maquinita. Muy bien. Ahora, para contestar las preguntas, le vamos a apretar ya sea corazón o diamante y le vamos a pasar a la siguiente con el verde, ¿ok? Ah, bueno. Listo. Ya quedó. Exactamente. Ya quedó el certificado de risa. Ay, qué emocionante es esto. Miren qué bonita. Y con su guitarra, me encantó cómo se ve. Mira. Ajá. Guau. Miren, aquí está. Nació el primero de abril. Se llama Risa. De altura 46 centímetros, 312 gramos. Ojos color marrón. Color de pelo rosa. Y pertenece a Aqua. Y rellenado con amor por Aqua. ¡Mmm! Ajá. Ok. Mira, esta cajita es especialmente para ellas. ¿Por qué? Porque parece un escenario. Entonces, tú la puedes recortar para que en tu casa puedas jugar con ella y con la aplicación. Puedes recortar esta parte y ya tienes como un escenario para ella. Guau. ¿Ya vieron? Ya voy a tener un escenario. Risa va a tener un escenario. Y la voy a poner para el cuello. Ajá. Y me vas a ayudar a hacer la promesa de tu ocio. Ok. Ok. Ey, chicos, atención. Hoy Aqua se está llevando a su primer amigo a casa. ¡Bravo! Todos me van a ayudar levantando la garra derecha y van a repetir muy fuerte después de mí. ¿Ok? Mi conejita es especial. Mi conejita es especial. Por eso prometo en este momento hacer que Risa sea. Hacer que Risa sea. Mi amiga número uno. Mi amiga número uno. ¡Chau! ¡Ay, qué bonito! Y guau. Este lo voy a guardar con mucho amor. Muchas gracias, Elena. Fue una maravillosa experiencia. Muy bien. Espero te haya gustado y vuelvas a regresar para cambiarle la ropita, para poner algún otro accesorio. Sí, claro. Yo contenta, yo encantada de venir. ¿Qué les pareció, Juego, amigos? Bueno, yo estoy súper emocionada por esto. Fue una experiencia increíble, muy bonito. Deben venir a Build a Bird. Aquí pueden escoger cualquier peluche que a ustedes les guste. Y para los niños, sobre todo, me encantó lo de los mensajes, las grabaciones. Exactamente. Eso está padrísimo. ¿Qué experiencias nos puedes contar sobre eso? ¿Qué han venido a pedir que sean novios? O que se casen con ellos. O también han venido por, no sé, personas de que sus abuelitos ya fallecieron y vienen a grabarles un mensaje para que él siempre lo acompaña a su nieto, a su hijo, todo el tiempo. Está muy bonito ese aspecto. Ese aspecto. Yo soy Yacqua y nos vemos en la próxima. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables.